Confirman autoridades de salud en el municipio de Tampico que ha traído confusiones el inicio de operación del Instituto de Salud para el Bienestar, conocido como INSABI, ya que más que modificaciones de servicio a las personas, solo ha originado dudas para acercarse por alguna atención médica. Genaro Ortiz Rentería, director del Centro de Salud en esta ciudad, platicó que un gran número de derechohabientes del anterior Seguro Popular acuden con dudas si serán atendidos por algún padecimiento, ya que aún no cuentan con documentación oficial del nuevo Servicio Médico Federal. Con la desaparición del Seguro Popular que se llevó a cabo a nivel federal, hacen otro programa que se llama INSABI. ¿Y si la gente llega confusa, preguntan qué se va a hacer? Sí, preguntan, oigan, aquí incluso vienen aquí a la dirección y me preguntan, y yo me va a mantener un poquito más allá afuera, que aquí adentro ahora, y manifiestan, oiga, que esto ya no vale. No, señora, no vale, pero usted sigue teniendo atención médica aquí en el Centro de Salud. Usted ya participó con el Seguro Popular, sigue teniendo las mismas situaciones del Seguro Popular con el nuevo programa que se... El responsable de la unidad de salud ubicada en la colonia del pueblo de Tampico, añadió que se ha dado de manera interna la instrucción de brindar atención a toda persona que necesite del servicio, cuente o no con documentación médica, solo con mostrar alguna identificación personal para datos del registro. El que no tenga tarjeta de citas y que venga por primera ocasión, se le va a hacer expediente y se le va a poner el CURP para poderlo ya tener establecido dentro del archivo clínico, que es donde nos requiere el expediente clínico, porque recuerden ustedes que el expediente clínico es un punto muy importante. Ortiz Rentería destacó que en lo que respecta a las ampliaciones de atención u proporcionar más variedad de medicamentos a los derechohabientes, no se ha recibido aviso oficial de los titulares de Salud Federal, solo que se ha cambiado de nombre, pasando de Seguro Popular a Insabi. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.